Punto número uno Yo, personalmente Primero, no me fui de España Para ganar más dinero, me fui porque me enamoré De una persona y me vine aquí con esa persona Eso para empezar, ¿vale? Fue que estaba yo en la cama Leyendo Y entra Alex Y literalmente estaba yo así Hecho la vista para arriba, le veo venir Y me dice ¿Pero qué te crees? ¿Que eres intelectual por estar leyendo? ¿Crees que voy a Considerarte atractiva por estar leyendo? Me hizo tanta gracia Que estuvo todo el rato con la puta coña Estuvo todo el rato con la puta coña ¿Que crees que me pareces Atractiva e intelectual Por estar leyendo? Así todo el rato Estuvo Y le dije, bueno, por lo menos estoy leyendo Lo que compré porque Él se compró el libro de Tolkien y siempre le hago la misma Broma porque, claro, como no lo toca Está siempre en la misma posición Está así, dobladito, torcidito para un lado Y siempre está en esa Porque, claro, no lo toca Entonces, claro, le digo ¿Cuánto has leído? Y me dice Otras páginas Pero lo he vuelto a dejar como estaba Y siempre estábamos igual En plan con la misma puta broma Y siempre estábamos igual